Bueno, ahí tiene una foto justamente de las fiestas de Chiloé, donde habla de las fiestas preciosas que hacen la gente, para traslar incluso casas, cosas increíbles, que es una cultura chilota. Un chilota no tiene nada que ver con un atacameño, ni con un, en el fondo, ni con un... Tenemos mucha identidad dentro de nuestro país, que nos hace muy valioso además. Le mostraba también el amor, el amor que tiene un grupo por su historia, por su... por lo que ha vivido, incluso guardando pedazos de los muros de su sierra, esta escuela preceptora es que lo encontré muy emocionante. Mostraba la Pampilla de Coquimbo, que es una fiesta tradicional que ocupa lo que... el espacio que tiene la zona típica, que se ocupa nada más que las fiestas patrias, una semana con carpa, es una fiesta tradicional, pero a nadie se le vaya a ocurrir tocar y edificar en ese edificio, porque hay una revolución en esta ciudad. Entonces es un patrimonio tangible e intangible, le pongo yo que es, pero es un espacio sagrado, no cabe ni una duda. Luego tenemos ya, pasamos a lo que era el patrimonio arquitectónico, que es más que edificaciones, porque son guardadores de costumbres, de recuerdos, de memoria, de memoria colectiva, los espacios públicos, cierto, que en realidad tienen una importancia. O sea, me ha pasado mucho que de repente hacemos exposiciones con la escuela y ponemos la foto antigua delante de los edificios modernos y la gente llega a llorar, dice, ¡ay! ahí se me declaró mi pololo y ¡puch! ya no existe, que se yo... Y tienen mil recuerdos que son maravillosos. Luego pasamos ya a la historia de la Serena, una ciudad murallada, que bueno, solo queda, no queda nada en realidad de la muralla, porque la portada la botaron hace poco, solo queda el escudo que había en la portada, que tiene el signo, el escudo que tiene las llamas de cuando incendiaron la ciudad que estaba fundada al norte del río Elqui, que no quedó absolutamente nada, pero el escudo recuerda ese evento que fue tremendo. Luego vamos ya a la fundación, propiamente por las leyes de India, con este trazado de cuadrícula, que en realidad aquí en la Serena no es cuadrícula, porque la Larife parece que era cortovista, o no sé qué le pasaba, y se equivocó en los trazos, después voy a mirar porque es muy interesante eso. Y pasamos a lo que era el entorno geográfico, como parte de la identidad también, que tiene que ver... ¿Nos perdimos, Manuel? Aparece en el recano de una situación de delivery, ¿cómo se llama? Muy bien. Adelante, Paz, continúa. ¿Qué pasó? No, alguien tiene su micrófono abierto. Ah, perfecto. Bueno, el entorno geográfico, que también es parte del patrimonio, que aquí en la Serena es bastante especial, porque está el río Elqui, en el límite norte, está la barranca, que le da una altura sobre el mar, que eso es muy interesante, porque tiene la vista sobre la vega y sobre el horizonte. Y la quebrada de San Francisco, que posteriormente llega a ser el paseo de las estatuas que ustedes conocen. Luego tenemos... ¿Qué tiene que ver con esta plataforma sobre el nivel natural del mar y las colinas que hoy día ya se están habitando? Como un proceso de desarrollo en la ciudad. Y, por supuesto, que esta cuadrícula, que se funda, en el fondo, a partir de la Plaza de Armas, que se me corrió eso, bueno, pero no importa, donde está la Plaza de Armas y los edificios mayores, de mayor jerarquía, está la iglesia, la gobernación, y están todas las actividades principales ciudadanas. El espacio público tiene especial... ...que habitancias, a pesar de que las calles son estrechas, están estas plazas y estos atrios de la iglesia, que le dan una jerarquía diferente, y estos vacíos que se van desarrollando en el transcurso de la ciudad, que la hacen muy interesante, como, por ejemplo, la Plaza Santo Domingo, que es una plaza pequeñita, que tiene las cuatro estaciones, la estatua de las cuatro estaciones, pero que le da un entorno acogedor y un vacío que desbloquea en la Plaza de Armas, que es característico de la Serena. Luego, el patrimonio eclesiástico, cada dos o tres manzanas hay una iglesia, que fueron los primeros que se construyeron, digamos, con cierta jerarquía aquí en nuestra ciudad. Se supone que está la iglesia más antigua de Chile, que es la iglesia de San Francisco, y de piedra, muchas hechas de piedra, otra, está la iglesia del hospital, que se hizo ya más con adoe, pero con una torre de carpintería, que es muy bonita, la verdad es que una verdadera encaje de carpintería, que desgraciadamente no hemos podido recuperar, porque ahí estaba con termita. Otro elemento de identidad interesante es las iglesias que rematan al fondo de una calle. está la iglesia de Antiné, está la iglesia de Agustín, hay varias iglesias que en el fondo de la calle está esta iglesia que se perfila en el horizonte y que es algo muy característico de la Serena. Luego tenemos la iglesia de Santo Domingo y este Skyline con las torres de la iglesia que es tan propio de la identidad de la Serena. Luego ya viene la arquitectura de vivienda, digamos, en el cual, de acuerdo a la época, siempre con su fachada continua, con su enmarcamiento de vano, que eso es muy común en toda la arquitectura, y también en la arquitectura, en el clásico serenense, con ese enmarcamiento, la coniza de madera con diferentes diseños, que marcaba un poco como el nivel social y económico de las familias, me da la impresión, porque hay algunas que tienen mayor terminación. Y los estilos serenenses que están identificados con el arquitecto Marqués de la Plata, que le identifica la arquitectura colonial hasta 1840, es clásico hasta 1860. Luego viene el clásico serenense, que es el que yo les digo que ya tenía mayor elaboración en las conizas y en el enmarcamiento. Y el ecléctico, que ya viene una mezcla de estilos que ya es algo muy particular, digamos, que se sale un poco del esquema tradicional inicial. Monumentos nacionales, esta es la casa que yo digo que la vaciaron, que la demolieron por dentro, está nada más que la cáscara, con la esperanza de que alguna vez la reconstruyan, y un tremendo edificio al lado de cuatro pisos, que no tiene nada que ver con el barrio, que desgraciadamente es lo que nos está viniendo y está pasando mucho en varias ciudades que guardan patrimonio, que la presión inmobiliaria es más que lo que debería preservarse. Luego tenemos estas portadas de piedra, maravillosa, que tenía la antigua, y que en esta oportunidad se rescató una portada, y hoy día es la puerta del Museo Arqueológico. Hubo un esfuerzo ahí que fue interesante que se rescatara. La típica esquina serenense, la zona típica que no tiene ochavo, que está enmarcada por la casa. Aquí, edificios que son emblemáticos, alguno de ellos monumento nacional, otro que quisiéramos que fuera monumento nacional, que es la casa, la castellana antigua, la casa de Gilberto, que gracias a Dios se salvó, que ahora se está transformando en un espacio cultural, la compró la municipalidad, que es una estrategia de sostenibilidad, poder mantener el patrimonio. Y luego, la casa Carmona, que también en monumento nacional se había salvado porque una universidad la estaba ocupando, desgraciadamente ahora no está en uso, pero esperemos que no se deteriore, la casa Chauvic, que es un instituto educacional que ha funcionado bastante bien por el formato que tiene, es una casa muy grande. Aquí se ve muy bien el ángulo, se fija que las esquinas no son rectangulares, hay un ángulo ahí que es muy curioso que las casas tuvieron que adaptar a la traza de la calle, que es bastante curioso. la casa de los patios que se desarrolla en torno a los patios, actualmente ocupada por un, por un, por actividad educacional que funciona bastante bien. me pasé un poco, hay que volver, lo mismo que la, ahí está, estos patios que siempre tenían una pila que todavía se preservan muchas de ellas y que permite que haya mucha actividad porque las habitaciones salen al patio central, entonces tiene la flexibilidad posible de transformar las actividades. detalles y la casa, la casa colonial, la casa de los tres patios, el primer patio es el que era para las actividades más públicas, el segundo patio de carácter más privado donde estaban los dormitorios y el tercer patio los servicios y por último el huerto, el huerto era importante. Alguna de las arquitecturas de la Serena que se ha podido mantener es gracias a que han cambiado su uso de suelo y eso ha hecho que se pueda observar, que eso es importante. Esta casa aquí es una casa maravillosa, acá, desgraciadamente acaba de morir la dueña, esperemos que su familia no la venda y la demuelan para hacer un edificio porque sería una pérdida tremenda. La casa piñera, también con su ángulo característico de las casas del centro, centro de extensión de la Universidad de La Serena, desgraciadamente se incendió, tenemos la esperanza que se reconstruya, pero también volvemos a tener estos edificios que se construyen sin piedad, edificio cuatro pisos al lado de un patrimonio de un monumento nacional y ya cambia todo el carácter de la cuadra y la imagen urbana. Luego tenemos bueno, ahí está el acceso a lo que era la casa piñera, muy bonita con un patio, su pila, elementos de identidad ya de las conizas, bastante elaboradas, muy lindas la verdad, todas las mamparas, muchas de ellas con vidrios de colores, con vitro, luego tenemos al lado de lo que era la casa piñera, el café del patio, una antigua casa que se transformó en una galería, también incendiada, curiosamente, muy cercano al incendio de la casa piñera, no tenemos mucha esperanza que se recupere porque la verdad es que los dueños son particulares y es otra, la situación no es monumento nacional, lo que la hace más difícil. Bueno, una impronta nueva en lo que es la identidad la ocupó el Plan Serena que llegó con el plan de González Videla y que no fue solo un plan arquitectónico sino que un plan de desarrollo regional en el cual González Videla recupera, hace una recuperación, una biseca las vegas la transformando en un espacio agrícola conecta la zona típica con el mar y ahí llega el faro o sea, en el fondo conecta con reconoce su borde mar hace unas obras en Coquimbo el casino de Coquimbo la herradura Peñuela va generando puntos de desarrollo y hace el primer plan regulador de la Serena que es el que ustedes ven a la derecha que es muy interesante que estuvo vigente hasta el principio de 1900 fue de 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 1994 todavía estaba vigente luego en honor al tiempo ¿te parece que podamos ir cerrando unos cinco minutitos por favor? sí, muy bien sí, aquí a poquito González Videla hizo una cosa muy interesante que fue además traer la cultura él genera el paseo de la estatua dice para llevar la cultura al pueblo y hace un decreto maravilloso en el cual va describiendo cada una de las estatua y con la intención de que todo el mundo pueda tener acceso a la cultura y las edificaciones del Plan Serena que ustedes seguramente las conocen que un un neocolonial que le da mucha mucha prestancia son muy buenas edificaciones que son edificios públicos todos ellos son edificios públicos excepto algunas casas que también fueron parte del Plan Serena ¿cierto? que se los estoy mostrando algunos que no fueron del Plan Serena pero se reconocen como identidad como es la recoa nadie que venga a la Serena no puede ir a la recoa esta era la esta era la jerarquía digamos este era como el carácter de la Serena antiguo y estos edificios fueron demolidos sin haber sin haber por qué estos edificios no estaban en deterioro y esa es la pena grande la intendencia el correo esa es la intendencia y ustedes van a ver viendo el teatro el teatro de la Serena había un teatro que tenía todos estos estos balcones en altura que era maravilloso aquí está el cuerpo bombero y la verdad es que desgraciadamente se fueron demoliendo uno a uno lo cual ha sido una pérdida irreparable porque el patrimonio no es no tiene no es un patrimonio no es renovable es un patrimonio no renovable todos esos puntos rojos son las edificaciones de demolidas que ahora son estacionamientos de auto es el inventario del patrimonio que hemos hecho donde se rescata todas las edificciones de valor patrimonial ese es una foto del edificio que había que era el teatro y el edificio que se construyó hoy yo me pregunto ¿es peor o mejor? no lo sé y yo creo que aquí tenemos una tarea el sistema libre mercado y la globalización realmente está yo diría está tentando contra nuestra identidad de una manera bastante fuerte por lo tanto yo creo que es nuestra responsabilidad como arquitecto y también por supuesto como ingeniero y otras profesiones con todas las profesiones de resguardar nuestros valores nuestra historia y nuestra identidad yo creo que es una tarea pendiente que tenemos que asumir y bueno termino con una frase de Jorge Hardoy que dice la destrucción premeditada y responsable del centro histórico constituye pues una forma de suicidio cultural eso es muchas gracias muchas gracias Paz por esta completísima presentación ciertamente aquí hay un tema bien interesante que poner sobre la mesa y es como este neoliberalismo ha llegado tan lejos y afecta temas tan importantes como nuestra historia como nuestro patrimonio plasmado en la arquitectura como tú bien lo revisaste así que tenemos harto para conversar y les recuerdo a nuestros participantes de este conversatorio que pueden escribir sus preguntas a través del chat mientras los expositores están exponiendo y hacia el final del ciclo de charlas entonces vamos a plantear algunas de sus preguntas a continuación vamos a dar el paso a Jorge Atria quien es académico de la escuela de arquitectura y paisaje de la universidad central él es arquitecto de la pontificio universidad católica de chile doctor en arquitectura y patrimonio cultural ambiental de la universidad de sevilla ex vicepresidente del consejo internacional de monumentos y sitios y como chile y ex consejero de monumentos nacionales en representación del colegio de arquitectos de chile con más de 32 años de experiencia en distintas escuelas de arquitectura hoy nos va a conversar respecto de su experiencia de su intervención patrimonial en la isla los muertos remoto lugar de memoria así que dejo a don Jorge donde estará por ahí para desplegar la presentación don Jorge no está al parecer todavía no está a ver lo voy a comunicar internamente un segundo porque está ahí dame un segundo ya esperemos mientras tanto entonces voy a rellenar voy a repetir entonces que si tienen algún tipo de consulta para los expositores pueden hacerlo a través del chat hacia el final de el conversatorio si no tienen acceso al chat pueden levantar su manito con el icono correspondiente y hacer la consulta respectiva si estoy conectado por ahí se escucha si hola tenía cortada la cámara y el micrófono pero ya está ok gracias hola probemos su presentación le parece muy bien para que nos comparta el powerpoint ahí viene ahí está se ve no a ver no voy a intentar yo don jorge usted me va diciendo que se lo vaya pasando voy a intentar subirla yo ya todavía no está cargando dame un segundo ahí sí don jorge usted me va diciendo para ir pasando la diaposición bueno ya listo adelante adelante ya bueno buenas tardes muchas gracias por esta oportunidad de compartir este un proyecto más de los de los que me ha tocado a lo largo de los años participar de todos estos proyectos quizás este uno de los más especiales en todo sentido puesto que tiene varios componentes que van mucho más allá de la simple restauración patrimonial que es la especialidad en la que yo he trabajado toda mi vida entonces me ha parecido interesante en esta oportunidad compartir este trabajo que es un trabajo que tuvo que ver con el patrimonio natural con el patrimonio intangible con el patrimonio social y que me parece a mí que representa una situación poco conocida y que sin embargo tiene un valor inmenso avancemos yo voy a ir mostrando primero hay una imagen de ahí lo ves tú o lo has pasado tú María José sí María José va avanzando con la presentación yo no estoy mirando yo voy pasando estoy en la diapositiva 2 usted me va diciendo cuando las pase bien en esa imagen aparece la isla de los muertos desde lejos cuando uno va llegando y en la foto derecha aparece la imagen desde el camino que uno hacía por el río Báquer y es ya estando en la isla avanza un poquito la tercera listo en la tercera imagen yo hago una breve descripción muy corta aquí donde menciono esta situación tan tan terrible que ocurrió en la isla de los muertos que es toda la zona patagónica aproximadamente a principios de siglo el estado de Chile empieza a hacerse cargo de ese territorio para lo cual genera la posibilidad de hacer concesiones de territorio a distintas empresas que puedan explotar la madera en fin los bosques etcétera y en ese contexto se genera una sociedad que se llamó sociedad explotadora del Báquer que es junto a otras dos grandes empresas que se arman entonces a principios del siglo en la zona patagónica esta empresa toma la decisión de instalarse en un sector que se llama Bajo Pizagua y contrata en la isla grande Chiloé una gran cantidad de trabajadores para que vayan a construir los galpones y a deforestar esas zonas que estaban completamente abandonadas esa gente es contratada aproximadamente en septiembre de 1905 y la idea es que esa gente pueda trabajar hasta inicios del invierno del año 1906 o sea iban a estar ahí prácticamente seis o siete meses sin embargo cuando los dejan ahí y quedan de volver a buscarlo nunca más vuelven a buscarlo y esas personas empiezan a morir de a poquito porque en primer lugar estaban abandonados no tenían nada que comer y el clima extremo de ese sector era imposible que ellos lo soportaran entre los nombres que yo quise mencionar acá porque me interesan mucho los nombres de los muertos porque hasta aquí todo el mundo habla de los muertos pero ellos son Santiago Barrientos Miguel Soto Gabriel Ojeda Emilio Pérez Víctor Yagüel son los primeros nombres que encabezan una lista de 59 fallecidos en la lista en la isla perdón y que se empiezan a registrar a partir del 7 de julio de 1906 esos son los primeros que mueren y después siguen muriendo como digo hasta enterar una cantidad de superhéroes a las 59 personas mucha información de la que yo les estoy mencionando está escrita ya por Dan Caíbanos que es una historiadora que ha trabajado mucho sobre esta zona de la Patagonia la imagen 4 que sigue acá aparece no sé si la están viendo sí aparece un esquema un mapa de la zona de la Patagonia donde está enclavada la la isla de los muertos que es esta zona que está acá y aparecen aquí cuatro elementos que diríamos que son de patrimonio cultural porque son intervenciones humanas en la habilitación de esos sectores en primer lugar está la Galeta Tortel que es una a mi juicio uno de los lugares más notables que existen en Chile yo siempre he soñado con la posibilidad de que algún día lo podamos transformar en patrimonio de la humanidad porque tiene de sobra las posibilidades por sus características de serlo también están acá en el entorno de la isla de los muertos está Bajo Pizagua que es el punto logístico que escoge la sociedad por ahora del Báquer para instalar sus primeras instalaciones para hacer sus primeras instalaciones y también aparece acá un sitio donde se naufraga una embarcación que está justo en la bajada del río Báquer y que enfrenta entonces a la isla esta imagen está tomada precisamente desde ese lugar donde se hundió el vapor hacia la isla se alcanza a ver ahí en un puntito blanco una embarcación que fue de las primeras que hicimos nosotros en los primeros viajes en esta otra imagen aparecen esos mismos restos del Bajo Pizagua en la mano izquierda está este resto de de muelle que es lo único que queda debajo Pizagua que fue el punto como dije que la sociedad exploradora del Báquer escoge para instalar hacer sus primeras instalaciones y luego están los restos de ese vapor que yo mencionaba al principio en esta imagen 6 aparece la caleta tortel que es un verdadero prodigio de arquitectura construida enteramente en madera pero además es un prodigio la manera como está construida la ciudad porque es una ciudad que está construida respetando rigurosamente tanto los materiales de construcción como el territorio y la vegetación ustedes ven en la imagen de la izquierda cómo se desenvuelve una escalera que va descendiendo de los cerros las pendientes son bastante abruptas y al hacerlo va respetando rigurosamente todos los árboles o sea están los árboles ahí y cuando se construye la basarela se construye eludiendo todos los árboles y en la mano derecha está la foto de también una plantación de una pasarela sobre el mar lo cual es una es una cuestión que evidentemente tiene sus complicaciones pero es así en esta imagen aérea que perdón que sí que está tomada con un dron que yo la encuentro buena en un sentido pero mala en otro buena porque muestra un poco el contexto al fondo se ve el océano pacífico que está como a 400 kilómetros a la espalda nuestra está el río Báquer bajando con un caudal de los más grandes que hay en Chile y esta es la isla de los muertos mirada con dron y entonces ustedes se dan cuenta que en este punto yo no sé si se ve el cursor mío acá o no no bueno en la punta esta que está abajo digamos es el punto más es el más expuesto digamos de la isla y el que ha tenido mayores daños para es el punto donde se parte interviniendo y en esta imagen 8 menciono yo un par de cosas importantes la primera es que este lugar que se llama la isla de los muertos se declara monumento histórico en el año en el año 2001 y la galeta tortel como zona típica también en ese año tres años antes en 1998 los arqueólogos Francisco Mena y Héctor Velásquez habían hecho un levantamiento en el cementerio habían desenterrado una tumba y encontraron un ataúd de ciprés que estaba prácticamente intacto como ataúd pero adentro no había nada más que unos fragmentos dentales unos botones etcétera porque la composición del suelo la humedad y la permanente lluvia terminan por aniquilar digamos cualquier resto a partir de estos acontecimientos esta esta exploración del cementerio y las declaratorias de monumentos nacionales se empieza a generar un un clamor dentro de la gente de tortel y también del resto del país para que este sitio se pueda proteger y se pueda transformar digamos en un en un sitio de visita interesante para la gente de la zona en esta parte que sigue yo muestro imágenes de la situación general previa a la intervención es una de alguna manera el levantamiento que hicimos nosotros para generar un diagnóstico inicial en las primeras imágenes en la imagen en la lámina 10 aparecen imágenes que tienen que ver con la degradación de la isla y el socavamiento de los bordes que son los que están más expuestos a las crecidas del río Báquer que es un verdadero océano que se viene arriba de una islita pobre chiquitita de poca profundidad en fin y que la la azota permanentemente en la imagen 11 otras imágenes que también muestran un poco otro de los bordes expuestos ahí ustedes se dan cuenta cómo se va degradando la constitución de los bordes la imagen que sigue que es la número 12 el segundo punto que yo estoy mostrando de cómo era la situación antes de intervenir que ya le llamó estado de abandono de la infraestructura preexistente aparece este bote esta lancha digamos que está allegada contra el borde en muy malas condiciones y con mucha dificultad para descender sobre la isla y luego alguna información turística hay un letrero que ustedes lo ven ahí que era el que había antiguamente que mostraba que esa es la isla de los muertos y que está prácticamente metido en el agua ya como que el agua en un ratito más se lo va a llevar la imagen 13 aparece en los embaralados que son estos pavimentos que son un patrimonio cultural notabilísimo que es una especie de pavimento construido con rollizos de ciprés que se van puestos directamente sobre el suelo y que generan área para circular pero que ya están a esta altura cuando nosotros llegamos acá en bastante mal estado ya las maderas están todas torcidas etcétera quizá siga por lo tanto necesario intervenirlo y por último el tercer bloque de cosas que nosotros intervenimos que aquí les muestro antes de la intervención es propiamente el cementerio de la isla de los muertos que son 33 cruces que están enterradas en medio de una zona tremendamente boscosa llena de lechos y de plantas donde hay un enredo absoluto donde había un enredo completo de todo ese sector específico ahí hay dos imágenes que muestran por un lado el cerco que es un cerco que se ha ido desarmando con el tiempo que es un cerco histórico y luego casi cuesta distinguir las cruces dentro de una especie de pequeñita selva que fue la que nosotros tuvimos que intervenir lo que sigue esta es la imagen 16 es una portada podríamos decir que se llama proceso de intervención patrimonial en la ley de los muertos y que toca tres puntos etapas de intervención atributos valores como segundo y el tercero las ideas el programa los principios y los criterios de intervención en el punto uno en la etapa de intervención yo mencionaría dos etapas la primera es entre 2011 y 2012 aproximadamente en el que hay una primera avanza de intervención a través de la empresa Macrocap que es una empresa que trabaja en ingeniería hidráulica y esa gente nos contrata a mi oficina y nosotros desarrollamos completo el proyecto de arquitectura que contemplaba un centro de visitantes un sistema continuo de pasarelas y estaciones miradores y la conservación inicial del cementerio y por otro lado la ingeniería desarrolla unas defensas fluviales y el embarcadero se instalan justamente en esa punta que veíamos al principio que es donde está más azotada la isla por parte del río Báquer en esta primera etapa yo puse me permití poner personas claves o sea personas que han participado aquí porque cuando uno hace un proyecto de restauración son muchísimas las personas que participan y que son importantes puse Ángel Cabeza que fue uno de los primeros promotores de que esto se protegiera Omar Pérez que era el dueño de la empresa Macropag Víctor Gutiérrez que era un alumno mío de la universidad que me ayudó a dibujar todos los planos Cristiano Yarzo que también me ayudó a hacer los planos y también hicimos terreno Marcelo Becerra que es de la Ceremi perdón de la Deamob de Aysén lo mismo que Rodrigo Planella Carlos Inostrosa arquitecto que ya había trabajado en esta zona José de las Pozas ingeniero de la empresa Macropag Francisco Mena arqueólogo y Rafael Valenzuela experto en vegetación la segunda etapa se desarrolla entre 2016 y 2018 se terminó exactamente hace dos años en esta segunda etapa se completan las obras de arquitectura no realizadas en la primera y se lleva a cabo la intervención exhaustiva de las cruces los cercos y la vegetación del cementerio el contratista de la sociedad instaladora mecánica y eléctrica y personas claves vuelven a ser Marcelo Becerra Rodrigo Santander que son del MOP de Beysén Anita Anselmo Javier Amardone Matías que es arquitecto Camila Muñoz Mauricio Osorio historiador Miguel Rodrigo Polich que es el que hace la documentación los carpenteros y los transportistas que son las personas quizás de todo esto lo más importante porque nos llevaban siempre a la isla la imagen 18 atributos y valores estoy tratando de ver cuáles son los valores patrimoniales que están implícitos en la isla de los muertos lo leo muy rápidamente el valor de memoria histórico social son cuatro valores el primero es este en general los valores son representaciones cualitativas que tienen que tienen ciertas producciones culturales lo que los hace ser estimables al hablar de valor de memoria histórica en el caso de los muertos se alude a acontecimientos significativos asociados a una época a una historia y a un hecho conmovedor acumulado en la memoria del grupo social que se va transmitiendo de una generación a otra y se va resignificando a través del tiempo en la imagen aparecen los niños de Tortell los cuales los llevamos al principio del proyecto estoy hablando del 2011 llevamos a estos niños que son el futuro de Tortell para que ellos se enteran y conozcan y sepan que ese territorio al cual pertenecen fue escenario de una de una epopeya triste y dolorosa que está en un cementerio que es un punto de atracción para la comuna de Tortell en la imagen derecha hay una cruz de las 33 que fue intervenida en el tiempo después de abandonado a la gente ahí algún deudo dejó una cruzón con la información de la persona que está ahí enterrada nosotros la respetamos desde el año treinta y tanto y fue uno de los hechos que nos hizo ver que esto se está resignificando siempre a través del tiempo segundo valor el valor intangible en el caso de las cruces se trata de objetos culturales manufacturados por eso son culturales hace más de un siglo que no solo transmiten un profundo sentido de vida sino que tienen además un significado cultural inobjetable son objetos construidos bajo el signo del dolor y la desesperación un momento por favor que alguien tomó el control de la presentación un segundo por favor nadie toque la presentación para evitar estos errores ¿estamos listos? un segundo sí, sí ¿ahí ven la presentación? voy en la lámina 18 sí ¿la están viendo? sí ya pueden seguir se ve bien ya hablamos del valor intangible en el caso de las cruces se trata como decía de objetos culturales manufacturados hace más de un siglo que no solo que no solo transmiten un profundo sentido de vida sino que también además un significado cultural inobjetable son objetos construidos bajo el signo del dolor y la desesperación y una expresión máxima de humanidad y solidaridad entre personas en igualdad de condiciones deplorables en la lámina 19 dos otros valores más son cuatro en total el tercero es el valor como paisaje cultural el impactante paisaje y la memoria social a la que da lugar este sitio conmemorativo se funden intrínsecamente configurando un paisaje cultural muy particular que resulta de la transformación de un territorio remoto mediante un acto reparatorio por parte de un grupo social que es el que en definitiva otorga sentido y significación al sitio siempre los valores de los lugares son otorgados por la comunidad y no por otra gente confiriéndole una condición patrimonial a ese lugar al sentar un precedente que la memoria no puede sino reconocer y difundir como parte de la historia local y nacional por todo lo que implica e involucra esto es muy importante el tema el concepto de paisaje cultural hoy en día que está muy de moda y muy puesto en la en la punta del iceberg digamos en todo lo que es patrimonio en todo el mundo el último valor que coloco ahí es el valor territorio y medio ambiente cuesta encontrar una relación más disímel entre una diminuta isla que honra la muerte humana y la inmensidad inabarcable de un territorio húmedo y solitario que a pesar de su permanente silencio natural recuerda la vida en plenitud es muy distinta la relación entre una isla que está con muertos en un territorio que es pura vida una vida limpia fría y vegetal poblada desde siempre por lluvias abejas hielos milenarios bosques siempre verdes pájaros cascadas helechos ñires coihues y canelos la atmósfera de ausencia que evoca el cementerio parece haber encontrado finalmente en este hambriente frío un correlato que le permite subsistir estoicamente esta parte me la voy a saltar porque es un poco larga y puede ser un poco latera para las personas que no son propiamente restauradores yo aquí lo que hago es que tomo cuatro, cinco, seis siete, ocho autores que son autores de estoy en la página 20 que son autores que que me sirven a mí para poder ¿cómo se llama? confirmar las ideas que tengo de intervención ¿no? y cito a Raskin cito a Valar cito a Salvador Muñoz Piñas cito a Pierre Nora etcétera 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 pero me lo voy a soltar porque es un poquito larga entonces dentro de lo que son los principios y ¿cómo se llama? criterio de intervención voy a ir diciendo muy rápidamente los que me parecen más importantes me voy a ir saltando cosas pero voy a leer algunos la intervención conservativa se sitúa en la base de las circunstancias señaladas o sea el acontecimiento que hubo ahí la isla la reconoce y valora y por lo tanto concibe protocolos de actuación y procedimientos prolijos y delicados destinados más que nada a extender en la medida lo posible la subsistencia de las cruces del cementerio como objetos físicos principales del conjunto descartando cualquier intento de modificar o alterar sustancialmente la imagen de las cruces que el tiempo y la naturaleza han depositado sobre estos objetos testimoniales ¿ya? o sea la idea es que nosotros al intervenir en ese lugar teníamos en mente y presente absolutamente que las cruces debían conservar toda la atmósfera toda la la imagen terrible que el tiempo y el clima que hay ahí le ha ido instalando a ellas ¿no? esto me parece importante dos como se ha dicho antes la construcción de la imagen física que exhiben actualmente las cruces colabora profuso y estrechamente el paisaje vegetal circundante constituyéndose en materia de discusión su tratamiento y su nivel de involucramiento en el desarrollo de la acción conservativa o sea discutíamos mucho qué hacíamos con la selva que teníamos encima de las cruces una idea era sacarla todo y eso quedaba como un peladero pero eso lo descartamos rápidamente y la otra cosa que finalmente logramos hacer es que llegamos como dice el tercer punto a generar una intervención selectiva lo que llamamos un raleo selectivo para que no se perdiera la imagen que tenía las cruces con el fondo de vegetación ¿no? entonces solo eliminamos vegetación que representa un inminente riesgo actual o futuro por su cercanía o compromiso que podría llegar a tener con la estabilidad de las cruces esos son esos son como puntos principales esto no lo voy a leer porque es muy largo ya lo puedo explicar en otro momento está publicado etcétera me parece importante solamente decir que nosotros descartamos el uso de elementos metálicos clavos pernos tornillos etcétera para unir piezas solo ensamblamos madera y incorporamos tarugos para afianzar los travesaños por ejemplo de las cruces del mismo modo concebimos la idea de generar una prótesis que es una especie de muleta para colocarla en la base de las cruces que estaban ¿cómo se llama? posibles de ser atendidas desde esa perspectiva a fin de retardar su colapso al perder su verticalidad comprometiendo su estabilidad es decir había cruces que estaban ya inclinadas si nosotros las dejábamos inclinadas al poco tiempo se iba a colapsar entonces lo que hicimos fue generar esta prótesis una especie de estructura madera en la cual insertamos la cruz ya van a ver las imágenes y de esa manera entonces la cruz va a seguir vertical o cerca de la verticalidad pero por lo menos va a seguir estable ¿ya? en la página 26 sigo mencionando cosas que tienen que ver aquí la primera nomás nombro para no alargar lo que se ha encontrado torcido o inclinado que había muchas se conserva como tal no se corrige salvo que la deformación que lo aqueja denote la inminencia de un colapso irreversible pues se trata de irregularidades y deformaciones que en el transcurso de los años depositados son los elementos y en ese sentido tienen valor y por último aquí en este lugar dice también que nosotros al hacer la limpieza del suelo y al hacer este raleo selectivo encontramos una cruz que no estaba en nuestros planes era la cruz número 34 y eso nos complicó la vida como nadie se puede imaginar porque nos pusimos a discutir todos los que estábamos ahí que hacíamos dejábamos la cruz en el suelo la poníamos de nuevo la restaurábamos no la restaurábamos al final decidimos a puñetes volver a ponerla o sea reposicionamos la cruz y pusimos cuatro criterios importantes primero su indiscutible pertenencia al conjunto histórico dos su estado de conservación general que era bastante malo tres su contribución a la comprensión e integridad del sitio histórico y cuatro su idéntico origen en relación al resto de las cruces del mismo cementerio es decir con esas cuatro razones nosotros decidimos volver a posicionar la cruz en su lugar por último imágenes finales de la intervención concluida son imágenes que debo advertir que no son las finales finales sino que las que yo tomé antes de que se cerraran vamos a ver tres partes embarcadero y centro visitantes pasarelas y después finalmente el cementerio la primera imágenes del así quedó finalmente prácticamente porque hay unas que están posteriores todavía pero ya a dos meses de la entrega final el embarcadero estoy en la página 29 el embarcadero y el centro visitante de arriba que es una arquitectura limpia hecha entera en madera y que tiene como objeto recoger a la gente que llega a la lancha explicarles qué es lo que es los muertos explicar qué es lo que es la Patagonia explicar qué es lo que son los ñires etcétera 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 y luego que ellos entienden eso inician un recorrido por las pasarelas que las vamos a ver después este es el punto de llegada y el punto de salida de la gente que visita el lugar estas son imágenes del embarcadero iniciando la de la izquierda la pasarela que va avanzando hacia un extremo de la isla y en la foto de la derecha está el centro visitante que diseñamos para esta acogida de la gente que llega seguimos todavía en el embarcadero y en el centro visitante hay otra imagen ahí que se ve uno como se extiende en el horizonte esta pasarela y de nuevo el centro visitante en esta foto de la 32 es una foto aérea tomada con un dron que no está en la última etapa pero ya es prácticamente la última y se ve como en planta podríamos decir tres lanchas que son se tomaron el día de la inauguración por eso hay tres lanchas si no no habría habido tres lanchas se ve el centro visitante y las partidas de la circulación se partía hacia la izquierda no sé si ven el cursor ahí se daba la vuelta a toda la isla se pasaba por el cementerio y se llegaba de nuevo al mismo centro por la izquierda de derecha a izquierda digamos para partir de vuelta la imagen 33 estas no son imágenes mías son las únicas que no son mías son tomadas el día de la inauguración por eso están las tres lanchas de ahí se ve mucha gente que era una cosa imposible haber visto nunca nosotros porque fue el día de la inauguración entonces estaban las autoridades del MOB la gente de acá del qué sé yo mucha autoridad del alcalde toda la cosa y el centro de visitantes cumpliendo sus funciones el proyecto intervención pasarelas y miradores primero hay una imagen del plano ustedes ven ahí yo no tengo el cursor no lo ven mi cursor pero ahí está a la derecha arriba está el embarcadero se inicia el camino hacia la izquierda se va pasando por las estaciones etcétera se llega aquí al cementerio que es esta zona que está metida en el bosque se sale del cementerio se avanza por la pasarela madera terraza miradora ahí hay un volumen de dos pisos dos niveles dos niveles para poder tener una vista mejor y se va directamente al embarcadero y uno se va a tortellar esa es la imagen para ordenar esas son imágenes vistas que están desde distintos puntos de la pasarela esta es la última avance que hay antes de llegar al cementerio se ven las aguas descendiendo las cascadas permanentes que hay ahí ahí de nuevo otra vista también del que avanza hacia el cementerio otra más acá nosotros quisimos emular un poco lo que pasaba en Tortelli entonces fuimos eludiendo uno tras otro los árboles prácticamente no cortamos ningún árbol para pasar la pasarela hicimos maravillas con la pasarela doblándola para todos lados pero la idea era no cortar los árboles porque si no habría sido una contracción vital para nosotros el modelo era porque nosotros teníamos que hacer lo mismo otras vistas ya recorrido la vista izquierda ya recorrido el cementerio uno se va directamente al embarcadero allá al fondo y acá la imagen de este volumen mirador a la derecha de dos pisos la imagen 41 desde el mirador del segundo nivel hacia el río Báquer hacia donde viene el río Báquer arriba y la otra imagen igual este mirador resultó bien agradable al final esta imagen es de las que tomó con drone Rodrigo Pollich que la tomó el día de la inauguración por eso que hay una muchedumbre yo nunca yo no estuve en esta ocasión estaba fuera de Chile y no pude estar en el día de la inauguración cuando me mostraron la foto no lo podía creer nunca habíamos visto tanta gente en Tortell esto era una muchedumbre era como una locura esto era como una concentración algo así era una cosa muy extraña aquí está la foto aérea de nuevo del documentalista donde sale todo el trayecto desde el embarcadero abajo en la punta que es la zona más complicada por los embates del váquer toda esa punta que está raleada digamos después la pasarela que avanza se mete en el cementerio donde está el bosque se cruza acá un puente y retoma estas planicias que son más peladas aquí está el mirador del segundo piso y se va de nuevo al ¿cómo se llama? al embarcadero y por último con esto ya terminamos aparece el cementerio que es el punto digamos más delicado y más significativo si es que se pudiera llamar así pero realmente son lugares muy impactantes nosotros hicimos un trabajo aquí increíble las fotos nos logran mostrar todo lo que hicimos en realidad porque es un trabajo agobiante extraordinario emocionante en fin aquí está la Camila y la Javiera que están levantando haciendo la tarea de levantamiento a cada cruz le pusimos una letra y un número que le pusimos con un plástico porque aquí no usamos clavos y así identificamos las 33 cruces cada una tenía un nombre por así decir y aquí estamos haciendo el levantamiento de cada una de ellas acá está la Anita con Nicolás que están ya aplicando están ¿cómo se llama? colocando los los tarugos en un travesaño de una de las cruces y acá está el equipo la gente raleando cuando ya estábamos en las etapas finales aquí apareció la cruz entre medio cuando estábamos raleando ese terreno lleno de bosque uno de nosotros pateó un palo lo miramos y era una cruz fue la cruz 34 que nos llenó de complicaciones este es el plano de la cruz 34 hicimos el levantamiento lo dibujamos y le colocamos entonces una que llamé yo una prótesis diseñamos en el avión cuando veníamos diseñamos esto después lo perfeccionamos con los carpinteros de la isla es una especie de base en la cual se inserta el mástil de la cruz y queda casado ahí pero hicimos una caja entonces la cruz queda puesta de tal manera que está vertical esta caja se mete en el terreno para estabilizarse aquí no hay ningún solo clavo son puras maderas ensambladas y de esa manera la cruz entonces se estabiliza incluso podría desviarse un poquito y este trípode la va a pescar nos demoramos mucho en calcular la altura del trípode porque no debiera verse acá se ve en la foto chiquitita se ve un poco grande el trípode pero ya a esta altura del año ya esto ya no se ve ya porque las cruces quedan enterradas en el manto vegetal que hay ahí esta es la cruz que está con la H2 la cruz que encontramos ya está posicionada y aquí de nuevo ya está puesta el lado derecho ustedes ya la ven instalada con su trípode no sé si ven la foto del lado derecho ahí está cada una de las cruces identificada con algunas tienen trípode otras que estaban bien paraditas no tienen trípode estas son las últimas fotos acá están los carpinteros ayudándonos a ir diseñando estas cosas en algún minuto encontramos aquí hay una situación interesante a la derecha ustedes no ven mi cursor en las fotos chiquititas de la derecha estos trípodes los tuvimos que adaptar para cruces que están inclinadas yo les había puesto antes que todas las piezas que estaban desviadas nosotros las conservamos desviadas pero igual les pusimos la muleta para que se sostuvieran por un tiempo y cuando la cruz avance en su deformación se va a tomar con esa prótesis y la prótesis le va a ayudar a no caerse al suelo ese es el objetivo del trabajo que hicimos ahí aquí hay detalles de la intervención que son aquí a la izquierda arriba tienen los tarugos alguien había clavado acá con con clavos de acero y ahí echó a perder todo porque esos clavos se oxidaron nosotros usamos tarugos de CITES y de Raulí y los no usamos nada más que tarugos acá diseñamos una espalda una prótesis que va a la espalda cuando encontramos cruces que por ejemplo en esta foto abajo se ve que había ninguna posibilidad de pescar el travesaño horizontal entonces inventamos una especie de espaldera que permite entonces soportar el peso del travesaño en cada una de las espalderas como en cada uno de los trípodes incluimos un año arriba dice 2018 para que quede grabado la historia en 2018 se hizo esta intervención y nadie tenga que saber andar preguntando cuando se habrá hecho esto aquí están las imágenes del cerco que logramos rearmarlo que estaba en el suelo y finalmente termino con dos fotos que para mí son las más importantes de todos la primera cuando venimos ya muertos de cansado saliendo volviendo a tortell a comer a dormir con el piloto que va ahí que yo pocas veces en mi vida he visto un personaje más notable que este que era el lanchero digamos que siempre se paraba arriba del asiento de atrás con un pucho en la boca y fue no solo carpintero sino que fue el dueño de todos nosotros y de quien dependíamos toda la vida el último día que fui a tortell tuve la suerte de ver un huemul real ahí lo tomé y un pajarito mientras estaba lloviendo y fue el último día que estuvimos en tortell eso es todo muchas gracias bueno muchas gracias don jorge nada notable la experiencia como a través del trabajo realizado se muestra la puesta en valor cierto del patrimonio y quisiera rescatar una de las tantas cosas que usted menciona cómo en esta relación cierto entre arquitectura y patrimonio existen elementos claves para llegar a un final exitoso entre ellas entonces está el reconocimiento de lo que hay detrás y nosotros como instituto del patrimonio turístico siempre tratamos de hacer eso qué es lo que hay escondido tras ese lugar tras esa comunidad tras ese paisaje entonces rescato el valor histórico el reconocimiento de los valores tangibles intangibles de ese paisaje cultural cómo se va conformando producto de una serie de relaciones que ocurren en ese lugar producto de un fenómeno de un hecho y finalmente que también le otorgan sentido cierto a ese valor del territorio y del medio ambiente que usted señala y que van a ir a dar forma cierto y resultado a un determinado proyecto o intervención agradecemos muchísimo que haya accedido a presentar y estar con nosotros en este conversatorio a continuación entonces vamos a dar paso a la última de las charlas que está a cargo de Francisco Tacuzis Francisco es arquitecto y ex alumno de la universidad central cuenta con diversos cursos en el ámbito de la intervención del patrimonio es director del estudio Aligüen arquitectura posee más de 21 años de experiencia y ha desarrollado su carrera con un enfoque en sustentabilidad mediante el rescate de técnicas tradicionales locales de construcción desde una mirada contemporánea y también en la recuperación de inmuebles de carácter patrimonial principalmente de adobe es un gran colaborador para el instituto del patrimonio turístico y nos va a contar respecto del trabajo realizado en la unidad de interpretación y mirador turístico de Salinas de lo Valdivia Francisco ¿estás por ahí? Sí, ya estamos Hola, buenas tardes a todos Muchas gracias Gracias por la invitación al Instituto de Patrimonio Turístico también No sé si intento compartir yo la presentación de la segunda prueba o le damos para que sea un poco más fluido o si no Francisco se está subiendo dame un segundo y voy a ver si puedes tomar el control tú déjame que se suba y te dejo tomar el control Pregunto porque le bajé un poquito la resolución entonces a lo mejor puede ayudar un poco pero quedo a la espera Mientras tanto Francisco a lo mejor puedes irnos contando un poquito el contexto del trabajo mientras se cargue la presentación Bueno el IPT desarrolla varios proyectos en distintos territorios que tienen que ver con el patrimonio cierto y con el fortalecimiento del turismo a través del patrimonio me ha tocado trabajar en algunos proyectos con el IPT y la verdad es que una experiencia muy interesante al conocer las familias particularidades utopias y muy cariñistas basan una carecia en términos de la presentación de ese patrimonio que la verdad es abismante lo que uno puede observar en el país en general lo desprotegido y lo el poco valor que como cultura le damos en el país y en las instituciones al rescate del patrimonio y todo el potencial cultural y económico incluso que nuestro patrimonio tiene entonces creo que en general lo vemos bastante menos en el caso particular de las salinas de los baldí bueno sin imágenes un poco más fome pero la verdad es que es muy interesante ya puedes disculpa ya puedes tomar control de la presentación ya porque en este momento no estoy viendo nada yo todavía y me dice que no puedo mostrar no puedo ver contento entonces lo intento yo bueno porque yo no estoy viendo la presentación y alguien más la ve sí sí yo la veo sí yo también yo la veo y me sale tomar el control ahora no me sale yo tomar el control sí yo también veo yo también la veo ah ya se ve bien ok Francisco si quieres la paso yo no sé como prefieras sí a ver yo la paso un poco pero desde lo que yo compartí o lo que compartió María José esa es mi pregunta ahora no se ve nada ahora no se ve nada exactamente voy a volver voy a tener que compartir yo Francisco y tú me vas diciendo que pase ok ok esperemos que pueda la presentación dame un segundo ya y vamos a empezar tú me vas diciendo para pasar al lámina ok vamos a ahora veo una de la portada estoy viendo la carpeta donde está donde está la presentación no estoy viendo la portada va 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 ya ahí la ven sí María José ya ya Francisco unidad de interpretación y mirador turístico Salinas de Valdivia bueno unidad de interpretación es porque es un lugar donde el turista va a mirar y aprender de un lugar ya y mirador es porque también permite observar el entorno y estar en directo contacto con con la producción de la sal que se desarrolla en lo Valdivia esto fue desarrollado en el marco del proyecto del Instituto de Patrimonio Turístico de la Universidad Central que se llamó Transferencia Fortalecimiento Productivo Turístico Salinero y fue un fondo de innovación para la competitividad del gobierno regional de O'Himins adelante por favor bueno el contexto cultural y productivo está íntimamente ligado podemos observar como la producción de sal adelante la producción de sal se desarrolla en lagunas en lagunas que van apriando agua marina que se trae desde el mar hasta algunos kilómetros del mar y va entrando esta sal y se va atropeando y en verano adelante por favor en verano se va extrayendo la sal por decantación luego se saca el agua y esta sal se va acumulando alrededor de estas salinas de estas lagunas de tal esta actividad se desarrolla principalmente durante el verano y son algunos meses acotados en los cuales se desarrolla adelante por favor y es una actividad en la cual participa toda la comunidad chicos pequeños grandes viejos gente con más dinero gente con menos dinero etcétera y la verdad es que es una actividad comunitaria que tiene data se cree que más de 500 años de antigüedad se desarrolla esto se sabe que viene los españoles la forma de la sal pero también hay antecedentes que dan a pensar de que también se hacía lo hacían los pueblos originarios antes de la llegada de los españoles adelante por favor adelante por favor y como pueden observar jóvenes niños y adultos adelante por favor participan de esto y se genera todo un ambiente festivo en torno a la producción de la sal y a la extracción de la sal adelante por favor en lo Valdivia junto a este contexto anterior bueno da lo mismo junto con este contexto cultural y productivo ¿cierto? entendemos la producción de la sal como un componente cultural también del sector existen ciertas edificaciones que fueron las que me llamaron la atención para tomar en cuenta en el proyecto que son los galpones salineros son galpones donde es sal que se saca y se extrae y se acopia en estos sacos se va luego se traspasa a estos galpones adelante y estos galpones a diferencia de las viviendas tienen una presencia urbana urbana en el sentido siendo un cacerío rural pero urbano digamos dentro de este contexto que no es una gran ciudad tiene una presencia en todo el territorio tanto a orillas de las salinas como también un poco metido más hacia adentro adelante por favor y entonces me llamó la atención profundamente y se nota también que hay una presencia de estos galpones en estado de deterioro o muy antiguo por lo tanto eso va a inferir de que llevan mucho tiempo ahí y otros son más nuevos por lo tanto tanto presencia como en en presencia actual como en presencia histórica me pareció que era algo interesante de rescatar porque también además como fue parte importante del del paisaje cultural de la zona adelante por favor esto es en Cahuil no es en lo Valdía pero también podemos ver que en otro lugar donde también se se extrae de la sal pasa lo mismo digamos por lo tanto podemos deducir que a través de los años con materiales locales que son por ejemplo en este caso varas de eucaliptus pino son se encuentran en abundancia en el sector se construyen estos galpones de producción de sal adelante el interior también es bastante interesante permite la permeabilidad del viento con eso la humedad que ya trae una humedad se va no se genera una excesiva humedad al interior de los galpones permite una cierta entrada de luz también adelante por favor y cabe destacar aquí hay una imagen de fachada o sea hay una cierta regularidad en la exposición de los elementos estructurales que son las varas de eucaliptus el cierro que va en el sentido transversal horizontal que son las tapas de pino y esto adelante por favor estas varas de eucaliptus van enterrados en la tierra y la misma sal esto es un conocimiento por supuesto que lo fueron descubriendo los lugareños a través de los años la misma sal que está impregnada en la tierra permite la impregnación de las varas de eucaliptus por lo tanto extender mucho su vida útil y que no se no se vean afectados por elementos silófagos pudriendo adelante esta es la arquitectura local para el sol tomarse un vinito mientras estamos produciendo la sal que habla de una arquitectura que es bastante efímera pero que dice relación también con el contexto cultural y el paisaje esto es lo Valdivia para que se imaginen hacia el norte si es que ubica más o menos el camino y 524 me lleva al camino que con estas bucalemu con paredones si es que se ubican y hacia el sur en las salinas hacia abajo lo que está destacado un poco en verde se puede observar existen distintas cuadrículas dispuestas en las zonas más bajas del terreno y en ese sector están dispuestas las lagunas de producción de sal acá tenemos el pueblo de la Valdivia y acá un terreno el terreno que nos entregó el municipio para el desarrollo del proyecto que es una cancha de fútbol y en este rinconcito nos dejaron hacer el proyecto después de de hartas vueltas para tener una vista a todo el entorno se ve el mouse cuando lo muevo perdón no se ve tu mouse no se ve mi mouse ok bueno pero hacia el sur hacia abajo el culo rojo están las y en todo el entorno está el perímetro la salina o sea hay una en el fondo una esquina que permite observar la salina de producción adelante y bueno el proceso el quisiera bueno el proyecto se basa y se funda en la imagen que me llamó la atención de estos galpones de producción de sal y quiso rescatar los elementos fundamentales materiales y la tectónica y también la tradición constructiva de estos galpones el proyecto se plantea como un espacio semicubierto en tres caras cerrado en tres caras a los vientos al sol y y a las vistas y más abierto hacia lo que son las salinas con unos paneles de información que están en la parte de abajo y unas gradas de manera que la gente se pueda sentar descansar y a la vez leer y el entorno el paisaje o la producción de sal y es un proyecto bastante sencillo en ese sentido que tiene estos gestos básicos digamos de observación adelante esta es una planta hacia abajo que es el es el oriente es la fachada más abierta y hacia arriba y a los costados salían las fachadas más cerradas con una rampa de acceso que se lleva del terreno al interior del proyecto adelante esta es una fachada y la fachada se plantea como un esquema de estructura de pilares con estas varas de eucaliptus y estos mismos sistemas de rampasales horizontales con un tablado de madera y una ventanita que va horizontalmente permitiendo también tener una vista en 360 grados adelante por favor esta es la fachada oriente que es la fachada más permeable donde yo puedo observar desde el interior el paisaje adelante por favor y las fachadas laterales adelante las materialidades bueno como les comentaba anteriormente por un lado lo que ya había mencionado en términos de rescatar o poner en valor una técnica constructiva que es la propia de los salineros que tiene que ver con los galpones y que es con el uso del eucaliptus y del pino en la zona y como este eucaliptus al entrar en la tierra es protegido por la sal para su protección también en conversaciones con la gente allá y ahí hay algo interesante que en el fondo es bueno cómo eran antiguamente las construcciones en el lugar cómo habitaba la gente cómo vivía y en esas conversaciones aparecen dos elementos que de los cuales bueno por un tema presupuestario podemos rescatar uno de ellos pero era por un lado que las casas tenían techo de totora antiguamente toda la gente vivía en casa de techo de totora una totora algo estético sino que constituye todo un sándwich que tiene características y hay térmicas y hay también de resistencia al agua entonces de esa manera bueno la gente de allá me decía que en el fondo hace 80 años no habían techo de totora y puse a investigar por aquí por allá encontramos un maestro de la zona que si bien había vivido chico y había visto cómo se construían y había participado en algún techo pequeño pero no había tenido la oportunidad de construir una construcción más grande que la totora y conjunto tomamos la decisión de rescatar esta técnica que estaba perdida en el tiempo y por decirlo de alguna manera extinta en el lugar así como en otros lugares de Chile también se construía con totora digamos que era un material que se encontraba en los humedales y en bueno principalmente en los humedales de la zona central de Chile adelante por favor entonces en ese sentido se coge por un lado con los galpones salineros las estructuras de pino y perdón restimiento de pino y estructura de de eucaliptus y por otro lado la techumbre recuperar la técnica antigua extinta de la totora adelante por favor y la totora tiene un proceso que tiene que ver con la extracción ahí los viejitos ocupan sus herramientas rudimentarias hechas por ellos mismos que parecen obviamente una tradición constructiva ¿cierto? de ocupar un cuchillo meterlo en el palo que ese cuchillo esté bueno y que vaya cortando la totora adelante por favor la selección de la totora las totoras también importante mencionar es que la totora es un hábitat de diversas especies de aves de avifauna y de de otros animalitos y bueno yo estaba preocupado por ese tema de no afectar el hábitat de estos de los distintos pájaros que ponen sus huevos pero la verdad es que bueno el pájaro pone su huevo en primavera y en esta época en verano que es cuando se puede cortar la totora el pájaro ya salió desde el torneo está metido en las lagunas ya crecieron los polluelos y por otro lado menciona la gente de la zona que la totora al ser cortada permite un rebrote mucho más potente y más fuerte para el año siguiente lo cual a su vez permite la renovación de este hábitat para la avifauna del lugar y otra cosa que me parece interesante de la experiencia de trabajar con esto es que ese niño por ejemplo que tenía 14 años está trabajando con un caballero que tenía 65 y el papá que tenía 45 y ahí hay un relato o una transmisión oral de este saber patrimonial ancestral ¿cierto? de cómo se va transmitiendo de una generación a otra me parece muy bonito eso es lo que se está generando ahí adelante luego viene el transporte en la totora se hacen unos moñitos unos paquetes estos paquetes después se desparraman al sol se dejan secar por varios días adelante por favor y después se hacen unos paquetes más pequeños y llegan a la obra una vez que llegan a la obra en paquetes en pequeños paquetes grandes que están conformados por varios paquetes pequeños creo que abajo abajo se puede observar que están amarrados también con una fibra vegetal entre sí adelante por favor bueno aquí tenemos la instalación de las varas que es el principio de la construcción las varas de eucalipto que fueron enterradas en la tierra misma sin ninguna protección más que la sal que es la que va a proteger de la humedad a las maderas adelante proceso constructivo instalación de estructura de techumbre sobre los varas de eucalipto y luego las costaneras adelante proceso de instalación estos caunos estos paquetitos se van instalando arriba en la techumbre adelante por favor por favor adelante por favor por favor estas varas la anterior por favor como pueden ver acá van dos capas esto llevó finalmente tres capas de Totora se puede ver abajo que está la primera capa luego viene una línea con unas varas que van en el sentido transversal luego viene otra capa de Totora y luego otra capa de varas y luego una tercera capa de Totora que es la final esto va generando un sándwich que va muy apretado sobre las costaneras y se va amarrando con alambre antiguamente las amarras no se hacían con alambre se hacían con una enredadera que crecía en las que venía en medio del bosque nativo como diría ya no tenemos bosque nativo sino que son solo plantaciones de eucalipto y de pino esa fibra vegetal ya no existe o era muy caro ir a encontrarla había que ir al sur dos naciones más al sur para encontrarla entonces se ocupó el alambre tradicional con la mar adelante aquí se puede ver la instalación de la doctora y los conversatorios entre los maestros y la gente local que no entendían lo que estaba pasando porque además hay una cierta sinosidad en el techo y la gente en la zona le decía al maestro que te estaba quedando en tu ex que sea desprestigial adelante por favor adelante por favor esta es la facha poniente que es la facha más cerrada que mira hacia la cancha de fútbol el proceso de instalación del techo de la doctora adelante bueno es un tema la tutora las fotos que vienen a continuación tienen que ver con la obra propiamente tal un poco más en sí misma y cómo relaciona arquitectónicamente y visualmente con el paisaje y con el entorno tanto desde el paisaje hacia la obra como viceversa adelante adelante no tan rápido adelante aquí ven la producción de sal están los salineros ahí extrayendo la sal y a la derecha pueden ver el mirador mi interpretación adelante al fondo atrás se ve el proyecto aquí quisiera detenerme un poquito no sé si ven la relación que existe entre este elemento que es el que está a la izquierda que es un triángulo donde ellos podemos volver a la foto anterior ellos cuelgan para sacar el agua manualmente con estas palas la cuelgan de estos trípodes y el proyecto que fue la verdad es que no fue intencional pero después me di cuenta la relación entre el proyecto y este elemento trípode adelante era entre la estructura que arrió hasta la fachada oriente y este trípode de extracción de sal así que la verdad es que voy a reconocer que eso no fue intencional pero fue algo bonito de contar después adelante a la derecha de esta imagen se puede ver estos galpones la idea es que con estas materialidades que se van viendo gris con el tiempo de cierta manera se van a parecer cada vez más al galpón que está a la derecha entonces se va mi mensaje un poco más también con esas tonalidades adelante ahí pueden observar la inclusión del techo está inspirado en unos galpones de salinas que están también con sus techos y también hay un diálogo con el paisaje y con la geografía que están en el entorno adelante 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 aquí tenemos un salinero que va caminando entre las salinas y el mirador adelante la otra por favor una mirada desde el norte adelante una mirada desde el subponiente adelante 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 Voy a hablar un poquito de los interiores. Bueno, los interiores, como la que comentaba anteriormente, está esta ventana horizontal, que es más pequeña, y en conjunto con toda la infografía que se coló para poder interpretar el paisaje desde el mirador, dejando esta ventana horizontal que va en torno a todo el proyecto, al mirador, y que permite también tener una visión en 360 grados. Aquí tenemos los asientos, esta ventana que está arriba, la puerta de entrada, y a la derecha los paneles de interpretación, que es donde yo voy informándome de qué es lo que está ocurriendo frente a mí. Adelante. Hay un salinero mirándose a sí mismo en un dibujo que estaba en los paneles de información. Adelante. 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 Adelante Bueno, pasada rápida por las texturas y los detalles que uno tiene cuando está en contacto directo con el proyecto que me pareció interesante de relevar y poner en el valor Ahí están los muñecos de Totora, adelante Que son los que finalmente van en la techumbre Adelante Algunos detalles constructivos y algunos detallitos del maestro de cómo se arma la estructura La puerta de acceso Tenemos ahí una estructura negra para que tuviera mayor presencia Adelante Desde el interior, la puerta Ventanas desde afuera También este marco negro de cierta manera regaza el resto de la madera Adelante Bueno, eso y la siguiente es un video Espero que pueda correr y lo puedan ver No sé si lo están viendo, espero que sí ¡Ah! ¡Ah! Gracias. 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 Gracias a ti, Francisco. Bueno, a ti, Francisco, y a los otros dos expositores. Gracias. observo el territorio y en el trabajo que me tocó acompañarte, siempre está detrás de todo una mirada de lo que hay entonces en ese lugar propiamente tal. Y eso permite llevar a cabo entonces resultados de este tipo donde la incorporación en el entorno es sutil, es sublime y implica entonces también un aporte a la puesta en valor de ese patrimonio. Agradezco entonces a los expositores y ahora tenemos algún tiempo para hacer algunas consultas. Quienes deseen preguntar, si no pueden ingresar al chat, pueden levantar la mano con la opción levanta tu mano de Teams y les daremos el pase para que puedan consultar. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta? ¿Algún comentario? Janelle, Camila Gajaro tiene levantada la mano. Veamos, Camila. Hola, ¿me escuchan? Sí. Hola, buenas noches. Me quedó una duda, no sé si yo estaba despistada. ¿Por qué la inclinación del techo? ¿Si era intencional o no? La pregunta va dirigida a Francisco. Sí, la inclinación del techo se inspira justamente en los galpones de acopio de la salina, que algunos de ellos tienen, no sé si vieron las fotos iniciales cuando mostré esos referentes, tienen justamente cierta inclinación que puede haber sido no intencional, pero que de esa manera me parece que se amarran al paisaje natural de una manera más cohesionada y me encontré un gesto bonito de rescatar. Eso, eso es. Pero sí es intencional, claramente. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más desea hacer algún comentario o consulta? Juan Vargas. ¿Puedes poner tu audio? Juan. Hola. Hola. Sí, yo tenía una consulta que en realidad no es específicamente para nadie, pero una consulta abierta que la pueda responder, que es la visión acerca de la reconstrucción de la arquitectura que se haya visto dañada por algún evento o paso del tiempo. ¿Se ajusta a aplicar nuevas tecnologías? ¿Y qué pasa con la técnica? Francisco, don Jorge, ¿alguno de ustedes dos quiere responder a esta pregunta? No sé, si quiere tomo la palabra yo. Sí. Jorge también puede decir. Yo desde el paso del tiempo o los eventos naturales dañan, y obviamente la parte técnica tiene un componente importante, está el momento de abordar cualquier puesta en valor o reconstrucción de un inmueble de carácter patrimonial. Por lo tanto, es fundamental investigar y abordar la parte técnica antes que cualquier cosa, digamos. No sé si con eso respondo a la pregunta o algo más que complementar. Sí, yo te quisiera agregar algo, a lo mejor le puede servirte a la pregunta. Hay varias corrientes. Hay corrientes que dicen que cualquier reparación debe notarse, que es una reparación posterior. Hay otras corrientes que en la cual lo que se quiere es recuperar mediante técnicas, como dice Francisco, pero exactamente lo que había, por ejemplo, aquí en la iglesia serenense, en la iglesia de Piedra, que han sido dañadas con los terremotos, se ha ocupado la misma técnica que se ocupó cuando se construyó, y ha quedado impecables. Incluso con el adobe, también se ha recuperado totalmente con la misma técnica y ha resultado muy bien. No sé si eso te puede responder. Sí, muchas gracias. Sí, en complemento lo que dice Paz, o sea, la parte técnica me parece que es fundamental aprender. Obviamente que hay innovación tecnológica que te permite mejorar o complementar esa información técnica que nos trae de los antiguos, digamos, pero al menos yo he trabajado con adobe durante varios años y claro, es muy importante conocer en profundidad la parte técnica que los edificios persisten en el tiempo y con las técnicas lo más originales que puedan. O sea, se viene a entrar en un debate teórico de qué es lo más cercano a lo original o no, pero claramente tiene que ser lo más cercano a lo que se pueda en lo original, incorporando obviamente elementos que permitan preservar esa construcción en el tiempo. Hay otra consulta de Pablo Merelo. Pablo. Sí, hola. Yo quisiera hacer también una consulta un poco más abierta en temas de gestión del patrimonio en términos económicos. No sé qué consideran ustedes que es lo fundamental, aparte de, obviamente hemos hablado de técnica, de utilizar las diferentes zonas y cosas así, pero para que esto sea sostenible durante el tiempo. Hay varias experiencias exitosas. Ustedes tienen allá el barrio Italia, por ejemplo. La mejor sostenibilidad del patrimonio es darle un uso, que se vuelva a usar, ya sea con otro uso, sin cambiar la estructura fundamental de la edificación, pero eso, digamos, garantiza que ese patrimonio no se pierda. Ustedes tienen el barrio Italia, el barrio Yungay. Hay mucha experiencia exitosa de cómo reciclar y reinventar el patrimonio manteniendo su estructura original. Sí, puedo complementar. Cuando hablamos de reuso, de reutilizar también, por ejemplo, en este caso, en el caso del proyecto de los Valdivia, se rescató una técnica antigua, pero curiosamente un vecino, y él está, mientras se estaba construyendo, ya le preguntaba al maestro, que no sabía que él sabía hacer este tipo de estructura, y él sabía hacerse para su quincho. Entonces, si bien es una técnica que existió, que se perdió, al revalorizarla y reposicionarla en el territorio, se vuelve a revalorar y a remirar desde otros ojos, y me parece interesante ese ejercicio, digamos, también. Ya había un vecino que quería hacer su quincho de tutora. Adelante. Gracias. Ana Carolina también tiene una consulta. ¿Ana? Parece que ya alguien más, quisiera consultar algo. Sí, hola. Hola, cuéntanos. Buenas tardes a todos. Quisiera saber la durabilidad de esas costumbres de tutora. ¿Cuántos años sufren? La información, sí, la información que yo tengo es que al tener tres capas, se va cambiando a siete años aproximadamente la capa de arriba, y las capas de abajo permanecen, o sea, el techo es prácticamente imperecedero, y solamente es necesario cambiar la capa superior cada siete años, lo cual me parece que es de una vida útil fabulosa para una fibra vegetal. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué tengan los participantes? Bueno, entonces, para ir a cerrar este conversatorio, donde hemos revisado cómo vemos, cómo observamos esta relación entre la arquitectura, el patrimonio, cómo para poder llevarla a cabo, o para poder llevarla a ponerla en valor, mejor dicho, es necesario conocer lo que hay detrás, conocer cuáles son los distintos eslabones en los cuales se va armando esta historia y este pasado que construyen el patrimonio. Entonces, hemos revisado dos ricas experiencias prácticas, pero también vemos lo que pasa con la arquitectura directamente en la Serena. Desde ya agradecemos la participación de todos ustedes, y los dejamos invitados al segundo encuentro de conversación. En esta oportunidad hablaremos sobre patrimonio y turismo. Este conversatorio se llevará a cabo el jueves 25 de junio, y mientras tanto les pedimos por favor puedan responder la encuesta que será enviada a sus correos. Muchas gracias por estar interesados en participar en este encuentro, y nos vemos prontamente. Chao.